Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Noticia en desarrollo. El techo de deuda de Estados Unidos, en medio de lucha partidista. Mis amigos, ningún republicano debería votar a favor de este acuerdo. Estamos trabajando duro para asegurarnos de que se frene. El partido republicano estadounidense reforzó este martes su ofensiva contra el proyecto de ley sobre el techo de la deuda alcanzado este fin de semana y cuya votación está prevista para hoy en la Cámara de Representantes. Quiero ser muy claro. Ningún republicano debería votar a favor de este acuerdo. Estamos trabajando duro para asegurarnos de que se frene, dijo en una conferencia de prensa el legislador conservador Chip Roy, uno de los que más elevó la voz. Amigos, los miembros del Freedom Caucus, que forman parte de la vertiente más derechista republicana, convocaron a los medios para movilizar a sus filas contra esa normativa que busca evitar el impago de la deuda soberana antes del 5 de junio, fecha en la que el Departamento del Tesoro calcula que el país agotará sus reservas. De aprobarse, el compromiso alcanzado elevará el techo de deuda para los próximos dos años, es decir, hasta después de las próximas presidenciales. Patriotas, la propuesta mantiene el gasto no relacionado con la defensa en 2024 y lo aumenta solo el 1% en 2025, y aunque los recortes no afectarán a programas de sanidad ni a la seguridad social, sí se verán perjudicados algunos programas sociales, como el de asistencia temporal para familias necesitadas. La Cámara Baja, de mayoría conservadora, ya había dado su visto bueno el pasado 26 de abril a un proyecto de ley para subir el techo de deuda a cambio de amplios recortes del gasto público. Y tú dime qué opinas. Un caluroso abrazo para todos y Dios los siga bendiciendo a todos.